Estamos con Rol, vamos a bailar en Buenavista Quintío Mi nombre es Juan Manuel, déjame la cámara un momento por favor Vamos a ver que todo esté bien Muy bien Rol, vamos a bailar ¿Qué tal Rol? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Muy bien, gracias Rol Vamos a bailar Mira la belleza, ha sido un subido de campeón No quiero ser mi amiga No quiero ser mi amiga Sí, como es el sexo Es como un gallinazo de esta vez Mira ese por ejemplo, ese subidood está empezando a tirar Elaje de la corriente aquí está de vida, eh A vivir Señor Bogotá Quieres ser mi amiga ¿Qué tal, Roy? ¿Cómo vamos? Bueno, muchas gracias. Es una experiencia muy linda, ¿cierto? Las más bellas que he vivido en la vida. Vamos a las alturas. Vamos a hacer como una estrella. ¡No! ¡No, nena! Ya te vamos a poner a manejar con la fecha. Vaya, en esa manera. Vamos a hacer un par de años arriba, Roy, estamos volando recto. Vamos a hacer un par de años arriba con una estrella. Si quiero girar a la izquierda simplemente metamos en el pón marzo. Vamos a hacer un par de años arriba. Vamos a ir a la derecha. Cuando nos empieza a la derecha. Vamos a hacer una estrella. Vamos a hacer una estrella. ¡A la derecha! Así que... ...la estrella, súper muy suave. Hay que cambiar las ramas... Hay que cambiar las ramas... Hay que cambiar las ramas... Hay que hacer acompañar el camino... De ti... Hay que seguir buscando... Tal vez de ti... Tal vez a mi... Pero puedo acabar el más石... En ese carajo... Configación... A esta canción... En el castigamiento... Mientras sigas luchando tu voz Un poco más tarde.